En la editorial de esta semana hablamos de los 60 años de una masacre contra trabajadores, el mundo del trabajo y el sindicalismo en el Plan Nacional de Desarrollo, la negociación colectiva en el sector público. Algunas ideas interesantes sobre el tema. La digitalización, excusa para precarizar el trabajo de las y los trabajadores de bancos. Les contamos cuáles son los indicadores económicos claves para la reforma laboral. Las condiciones laborales de la población afro en el sector portuario. Yo soy Fernay Darío Jaramillo. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Juan Pablo González. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de Adida y al sistema informático que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo de la Escuela Nacional Sindical y de su agencia de información laboral. Este podcast estará disponible en la emisora virtual de Adida, en el sistema informativo de Sintra Unicol y en la página web de la agencia de información laboral que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 25 de febrero del año 2023. En esta edición hablamos de una masacre que ocurrió hace 60 años contra trabajadores. Les contamos cómo quedó el mundo del trabajo y el sindicalismo en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, les vamos a hablar sobre la negociación en el sector público. Tendremos una nota con los problemas que aquejan a los afiliados a ASEP. Les contamos sobre los indicadores económicos que hay que tener en cuenta para la reforma laboral y les hablaremos sobre las condiciones laborales de la población afro en los puertos de Colombia. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia lo escuchas aquí en AIL Radio La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad Esta es La Editorial La historia cuenta que el 23 de febrero de 1963 la situación fue tensa en Santa Bárbara, Antioquia. ¿Cómo no serlo si ese día se registró una de las peores masacres contra trabajadores en el país? Dos nadas por parte del ejército y 39 más resultaron heridas. Los trabajadores llevaban un mes en huelga y la empresa y el gobierno no habían cedido a las peticiones del sindicato que querían un incremento en el salario, tal como había sucedido en otras partes del país. Desde inicios de la huelga, el entonces gobernador del departamento de Antioquia, Fernando Gómez Martínez había ordenado que el ejército se desplegaran los predios de cementos El Cairo para controlar el orden público. Después, los soldados empezaron a conducir las volquetas para sacar las materias primas. Significó eso que a pesar de la huelga la empresa siguió produciendo, pero los trabajadores y la comunidad se cansaron del tema y bloquearon en varias ocasiones las salidas de las volquetas y eso fue lo que pasó esa tarde del 23 de febrero. Los trabajadores y otros vecinos se acostaron en la carretera. El ejército empezó desalojándolos a punta de bayoneta y posteriormente con disparos y eso ocasionó la tragedia. Para hablarnos del tema, nos acompaña en la editorial del día de hoy Giler Hernández, director de... En febrero de 1963, fueron vilmente asesinados por el Ejército Nacional 12 hombres y mujeres, una de ellas una menor de escasos 11 años de edad y cuatro de ellos sindicalistas que se encontraban en proceso de huelga en contra de la cementera El Cairo, hoy Cementos Argos, y que defendían sus derechos y reclamaban mejores condiciones laborales y de vida para ellos y sus familias. En este deleznable hecho, donde las fuerzas del Estado dispararon indiscriminadamente contra quienes allí se hallaban reunidos, fueron también heridas 39 personas y en un operativo paralelo, se privaron irregularmente de la libertad casi 80 vecinos del municipio, haciendo uso para ello de un bus perteneciente a la cementera y demostrando claramente el contubernio existente entre el gobierno de la época y los empresarios, con el propósito de ejercer la violencia antisindical y refrenar toda movilización tendiente al logro de condiciones de trabajo decente en el país. Hoy, 60 años después, los afiliados de Sutimac, el sindicato único de trabajadores de la industria de la construcción, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Escuela Nacional Sindical, mantienen viva la memoria de los mártires de ese fatídico 23 de febrero, quienes a la fecha hacen parte de los más de 3.479 sindicalistas exterminados por defender no solo sus derechos, sino los de todas y todos los colombianos. Actualmente, en el gobierno del cambio, se propone un proyecto integral de paz total. Sin embargo, no es posible hablar de paz sin memoria, no es posible hablar de paz sin trabajo decente, pero aún más, se requieren efectivas acciones de reparación, donde el movimiento sindical, las familias de las víctimas y la sociedad, sean efectivamente restauradas de manera integral y se reconozca la responsabilidad de quienes por años han usado la fuerza, incluso desde el Estado, para vulnerar los derechos humanos laborales de trabajadores y trabajadoras, trabajadores y trabajadoras, más específicamente, aquellos relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. Desde el municipio de Santa Bárbara se elevaba un clamor, no solo para recordar a los muertos, sino para revivir en la sociedad la necesidad de una lucha imperende por el mejoramiento de las condiciones laborales de todos los colombianos. En este marco de conmemoración, cobran importancia las reformas que hoy el gobierno impulsa, pues son ellas el mecanismo de reivindicación y reconocimiento de los derechos laborales que han sido arrebatados, además de ser una herramienta efectiva para que el sacrificio y martirio de miles de trabajadores, entre ellos las víctimas de la masacre de Santa Bárbara, no caigan en el olvido. Actos como el de Santa Bárbara no deben volver a pasar. Las reivindicaciones de los trabajadores deben ser escuchadas siempre, y lo que pretenden las reformas anunciadas por este gobierno es que a las y los trabajadores de Colombia nos vaya mejor. El gobierno de Gustavo Petro radicó el pasado 6 de febrero el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia potencia mundial de la vida. Tras una ceremonia con todo el gabinete, presentó al Congreso el proyecto de ley que establece los objetivos para los próximos cuatro años, así como también los presupuestos necesarios para cumplirlos. Hay que destacar que las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, presentaron al gobierno en la primera Conferencia Nacional del Trabajo una serie de propuestas para ser incluidas en el PND. Estuvimos conversando con Marcelo Patiño, director operativo del proyecto de los Centros de Atención Laboral de la Escuela Nacional Sindical, sobre cómo quedó el mundo del trabajo en el Plan Nacional de Desarrollo. Con la erradicación ante el Congreso del Plan Nacional de Desarrollo, se ve que el mundo del trabajo por primera vez tiene un avance supremamente interesante, toda vez de que se va a crear o se propone crear una política pública basada en los principios del trabajo decente. Esta visión nunca se había tenido en planes nacionales de desarrollo anteriores y es la primera vez que se plantea esto. Esto genera un gran avance. Aún así, considero que dentro del Plan Nacional de Desarrollo se hubieran propuesto políticas públicas más específicas para ciertos grupos de trabajo. Por ejemplo, la economía del cuidado de forma integral y no solamente ligada al mundo rural, el trabajo de plataformas digitales, el trabajo migrante, una serie de políticas públicas que, si bien están dentro del trabajo decente, hubiera sido importante haberlas individualizado. Aún así, recalco que es muy destacable que se vea otra vez el trabajo desde la óptica, no solamente de la productividad, sino desde la óptica de los derechos. Por eso es muy relevante esta propuesta del Plan Nacional de Desarrollo. Igualmente, hay que estar atentos a todo el avance que tenga el mismo del Congreso de la República para así lograr que se fortalezca aún más a favor de los trabajadores. Por eso, el mundo del trabajo tiene que ser una incidencia importante en este momento legislativo. El gobierno, en cabeza de Gustavo Petro, si bien le apostó al mundo del trabajo, no incluyó muchas de las propuestas realizadas por las centrales sindicales en el mes de septiembre. Marcelo, ¿cómo quedó el sindicalismo en el Plan Nacional de Desarrollo? Si bien dentro del Plan Nacional de Desarrollo se habla del diálogo social y el tripartismo, y estos en la vida real solamente se pueden llevar a cabo a través de una organización sindical porque son la unión y la fuerza de todos los trabajadores que logra emparejar la balanza frente al empleador, sí considero que el Plan Nacional de Desarrollo se queda corto frente al mundo sindical, primero que todo reconociendo al mundo sindical como un actor político y social de Colombia. Lastimosamente, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en su articulado, no se nombra ni una sola vez la palabra sindicato o sindicalismo. Eso nos da a entender de que hay un desconocimiento frente a nosotros, los sindicalistas, como actores sociales de unas políticas antisindicales que ha llevado al Estado colombiano a través del tiempo. Por esa razón, considero que se queda extremadamente corto en lo referente a lo que tiene que ver con el mundo colectivo del trabajo. Aún así, es importante destacar que, aunque hay un trámite legislativo importante, donde los sindicatos y las organizaciones del mundo del trabajo tenemos que hacer énfasis en que el sindicalismo sea reconocido como un actor y tenga especial protección en el Plan Nacional de Desarrollo y que se amplíe esa política pública de trabajo decente a tal punto que cobije directamente a los trabajadores sindicalizados y que, principalmente, y lo recalco, que el sindicalismo sea reconocido como un sujeto social y político de Colombia, así como el Plan Nacional de Desarrollo, hay otros grupos poblacionales plenamente reconocidos. Según el Departamento Nacional de Planeación, la entidad coordinadora, el Plan Nacional de Desarrollo es el resultado de 28 diálogos regionales vinculantes donde se recibieron 17.208 propuestas. Las organizaciones sindicales del sector público presentan este 28 de febrero sus pliegos de solicitudes a las entidades en todo el país. Por eso, el pasado 10 de febrero se realizó el Encuentro Nacional Estatal. Allí, trabajadores y trabajadoras del sector público se reunieron para acordar, de manera unificada, cuáles serán los puntos que incluirán en el pliego nacional estatal. Pero esta negociación tiene una historia, y precisamente la vamos a escuchar en la voz de Percio Yola Palomá, presidente de la CGT. Él fue uno de los invitados a un reciente Facebook Live que realizó la Central Unitaria de Trabajadores CUT sobre el tema. O Yola nos cuenta cuál es el origen de la negociación en el sector público. Fue el convenio 151 del año de 1978 el que hace posible que hoy los empleados públicos en Colombia derecho a la negociación colectiva y también se consolidó de alguna manera una mayor libertad sindical para los empleados públicos. La de este año sería la negociación número 6 entre el Estado y sus trabajadores. Esto es lo que nos dice Percio Yola al respecto. Hay que decir que esta negociación se toma con mayor fundamento a partir del decreto 1092 de 2012. Y eso permite que a partir de 2013, cada dos años, vengamos desarrollando la negociación colectiva en el sector público. Y también destacar la unidad de acción que hemos desarrollado, la CUT, la CTC y la CGT, para que junto con nuestras Federaciones de Trabajadores al Servicio del Estado, como FENALTRASE, como FECOTRAS CERVIPÚBLICOS y UTRADEC y la Federación Colombiana de Educadores, hayamos suscrito acuerdos en el año 2013 que permitió, entre otras cosas, acordar una modificación al decreto 1092 que hoy nos permite que tengamos otro instrumento que fue el decreto 160 de 2014. De esa manera, en 2013, 2015, 2017, 2019 y 2021 hemos desarrollado esos procesos de negociación que nos llevan a una nueva edición ahora. A partir del día 10 de febrero se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Trabajadores Estatales, es la asamblea más importante del conjunto de nuestras organizaciones que marcó las líneas de este proceso de negociación al cual nos aprestamos próximamente. Uno de los temas principales del encuentro del pasado 10 de febrero fue definir los puntos que estarán en el piego nacional estatal. Los asistentes acordaron que las solicitudes irán en tres grandes pilares. El primero es el cumplimiento de los acuerdos, el segundo es la ampliación de la planta de personal y el tercero es el incremento salarial. Precisamente sobre eso nos habla Fabio Arias, de la CUT, quien fue el otro invitado del Facebook Live para hablar del tema. Que hemos abreviado el pliego y hemos concentrado el esfuerzo en estos tres aspectos. Hay muchos más que uno debería tener en cuenta, pero creo que haberlos abreviado hasta ahí no debería tener en cuenta, pero creo que haberlos abreviado hasta ahí significa también que el movimiento estatal ha venido adquiriendo madurez y ha entendido y ha venido entendiendo de que no basta con pasar mil puntos, que es desafortunadamente la experiencia que venimos. Mil puntos y claro, la mesa no. Esa mesa de negociación nunca termina por debatirlos todos. Entonces nosotros vamos en una concentración en este punto. Eso demuestra exactamente de que hemos madurado, de que estas cinco negociaciones anteriores nos han enseñado mil cosas y por tal motivo debemos ser mucho más precisos y más concisos en estas circunstancias. Y por eso creo que aprobar tres puntos sustanciales del pliego, aunque en el tema de los acuerdos incumplidos hay muchas de las que cortar, pero digamos que eso concentra y permite exactamente que la gente vea exactamente hacia dónde va dirigido. Una de las propuestas que ya ha generado cierto desacuerdo entre los trabajadores públicos es la que tiene que ver con la ampliación de formalizar a las y los trabajadores públicos mediante plantas temporales. Y sobre esto las centrales tienen sus críticas. Escuchemos en primera instancia a Fabio Arias de la CUT. Lo que le conviene al país, lo que le conviene a los trabajadores, lo que le conviene inclusive al gobierno en este punto no es duplicar esfuerzos, es hacer un solo esfuerzo. Y si lo vamos a hacer, hagámoslo de una vez. Así no demoremos tres o cuatro meses más, pero lo hacemos de manera definitiva. No podemos repetir la triste historia en Bogotá, cuando estaba exactamente el gobierno de Gustavo Petro, que se hicieron cuatro plantas temporales durante cuatro años. Llegó Enrique Peñalosa y acabó con todo eso. Entonces, ¿para qué vamos a repetir la historia? La historia la conocemos, es para no repetirla. Este es un punto clave y, repito, nos vamos a tener que aplicar y hacer muchos esfuerzos para convencer y persuadir al gobierno de que lo que está planteando no es lo más conveniente. En el mismo sentido, se pronunció Percio Yola, quien también dijo que hay que convencer al gobierno de la inconveniencia de las plantas temporales de personal. Escuchemos. Estoy de acuerdo con lo que plantea Fabio en el sentido de persuadir al gobierno de modificar esa postura en la ley del plan de desarrollo. Primero, porque es incoherente el trabajo decente que va a quedar en la ley del plan de desarrollo con mantener, de alguna manera, en inestabilidad laboral, un sector muy importante de trabajadores que serían los que alcancen a figurar en la planta temporal. Pero aquí hay un tema muy importante que hay que debatir también, que es el tema presupuestal del gobierno, que tiene que ver con esa regla fiscal que han propuesto de que no pueden crecerlos más allá de determinados topes que habría que eliminar para poder efectivamente que el Ministerio de Hacienda, la función pública y el Ministerio del Trabajo, que son actores de este proceso de negociación, puedan unificar un acuerdo con nosotros en esa materia que permita lograr superar esta situación en la que estamos de acuerdo en la política del gobierno de formalizar, pero creo que hay que completar la tarea y no quedarnos simplemente en el tema de las plantas temporales. Las organizaciones sindicales ya han aprendido mucho en estas cinco negociaciones estatales que se han realizado. Esperan que la de este año sea diferente. Además, porque el contexto político es distinto al de los otros años. También esperan que sea una negociación ágil para poder concentrarse en temas como la defensa y promoción de las reformas que este gobierno... Si escuchas a IL Radio, también querrás vernos y leernos. Síguenos en Twitter como arroa ENX Colombia, en YouTube y Facebook como Escuela Nacional Sindical. Según la República, en su artículo titulado El panorama económico actual es la mayor preocupación de las entidades financieras, la inquietud más grande de estas es la desaceleración de la economía colombiana. A esa situación se le suma la subida de las tasas de interés y la inflación, factores que predisponen a los ciudadanos al momento de pensar en sacar un préstamo. Este escenario no es ajeno de ninguna manera al día a día de los trabajadores de bancos, pues muchas presiones recaen en ellos. Precisamente sobre este asunto conversamos con Juan Francisco Sánchez, quien es el presidente nacional de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios. Conversamos con Juan Francisco Sánchez, quien es el presidente nacional de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ACEP. Bueno, el principal problema que tienen los bancarios colombianos hoy es el asedio de la digitalización. Todos los bancos están empeñados en usar la digitalización como un instrumento para abaratar costos laborales. Y sobre texto de que la tecnología suplanta a los trabajadores, han estado cerrando sucursales a diestra y siniestra todos los bancos. Pero haciendo uso de una clásica maniobra que les enseñaron a desarrollar los agentes externos denominados asesores laborales externos, que consiste en arrinconar al trabajador, hacerle creer que el futuro se le complicó en absoluto, que no en la benevolencia, entre comillas, de los empresarios, le dan la alternativa de presentar una renuncia a cambio de lo cual le dan algo que sería su indemnización por despido sin justa causa, pero bajo la denominación de bonificación, con todas las implicaciones parafiscales, con todas las implicaciones tributarias que eso tiene. Entonces, hay una campaña continua, incesante, de despidos disfrazados de arreglos. Por eso tenemos diferentes acciones ante el Ministerio del Trabajo, una de las cuales es buscar por todos los medios el desmonte de los pactos colectivos que vienen siendo utilizados como un instrumento, como una maniobra, para impedir el desarrollo del derecho de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Ahí estamos avanzando en esto de la mano de la academia, de la mano de las centrales, y aprovechando de la mejor manera, y aprovechando de la mejor manera el tener hoy en día a un viceministro del Trabajo que es vocero de los trabajadores, que brilló por su actividad sindical. Y hoy es nuestro vocero, aunque no declarado, representante en el Ministerio del Trabajo. Si no aprovechamos hoy al viceministro y a la ministra del Trabajo, no será nunca. Entonces, ahí estamos trabajando duro a eso para exigirle a los bancos que distribuyan parte de sus riquezas, que todo no puede ser acumulado, acumulado, acumulado de utilidades, en detrimento de la calidad de vida de los trabajadores. También le preguntamos qué opinión tiene la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ASEP, sobre las reformas sociales que este gobierno pretende adelantar y que se discutirán en el Congreso de la República. Bueno, nosotros lo vemos como el cumplimiento de unos compromisos clarísimos y la campaña de Gustavo Petro. Hoy están cumpliendo. Están promoviendo unas reformas que lesionan los intereses de los empresarios, pero que estaban clamando a gritos los trabajadores colombianos. Por eso esta conferencia nos parece algo muy necesario como proceso formativo para, de ser preciso, tener que salir a las calles a defenderlas, porque es el pueblo contra la burguesía lo que está en ese momento enfrentado. En los últimos días, la ASEP se ha concentrado en abordar una problemática con las y los trabajadores sindicalizados del Banco de Vivienda, pues presuntamente, y como lo describen en su publicación El Bancario, publicado el 23 de febrero, personas inescrupulosas estarían engañando a los sindicalistas para que se desvinculen del sindicato. Desde el año pasado se viene discutiendo una reforma laboral. Esa fue una de las banderas del actual presidente Gustavo Petro y desde los primeros días en el gobierno empezó el proceso para formular lo que será un proyecto de reforma laboral que deberá ser tramitado en el Congreso de la República. Uno de los actores principales de esta reforma es el movimiento sindical, que además jugó un papel importante en la elección de este gobierno. Por eso, desde el mes de septiembre le presentaron algunas propuestas que consideran es necesario o estén incluidas en la reforma laboral. En ese entonces, con el apoyo de la plataforma laboral, realizaron la primera Conferencia Nacional del Trabajo con el fin de dar a conocer las ideas que tenían. Recientemente, las centrales sindicales y la plataforma laboral realizaron la segunda Conferencia Nacional del Trabajo, donde reafirman su interés porque las propuestas queden consignadas en la reforma laboral, que según el gobierno será presentada a mediados de marzo en el Congreso. La reforma laboral es necesaria en el país para que con ella se disminuyan algunas cifras que son alarmantes, como por ejemplo el desempleo juvenil, que está en más del 16%, la brecha laboral entre hombres y mujeres, la informalidad laboral, la atomización sindical, entre otros problemas. Para hablarnos de estos sindicadores hemos invitado a Víctor Hugo Ramírez, profesional de educación de la Escuela Nacional Sindical y quien hace parte de la comisión que ha apoyado a las centrales sindicales en la formulación de sus propuestas. La reforma laboral presentada por los trabajadores y trabajadoras colombianas hoy está en una fase de discusión con el gobierno nacional y de los empresarios a través de la comisión de concertación. Pero esta reforma tiene un sentido y es que es una reforma que se hace bajo cuatro grandes pilares, unos principios fundamentales del trabajo que buscan desenvolver el tema del estatuto del trabajo, resolver unos temas en materia de derecho individual, de derecho colectivo y alguna situación de los trabajadores oficiales del país. Y esta, digamos, estos cuatro elementos parte de una situación del mercado colombiano donde en el último año tuvimos una tasa de desempleo del 10.3% con una tasa de ocupados con un total de ocupados de 22.468.000 colombianos en el que de esos 22 millones el 57.6% son trabajadores informales. Es decir, que 6 de cada 10 trabajadores y trabajadoras colombianos hacen parte de la informalidad. Pero el desempleo también se debe segregar teniendo en cuenta que hay que mirar el desempleo de mujeres y hombres. Las mujeres, por ejemplo, se han mantenido en promedio con unas tasas de desempleo entre el 11% y el 12% que se disparó de manera importante incluso por niveles de encima del 25% de la pandemia pero el año del 2022 que se disparó de manera importante incluso por niveles de encima del 25% de la pandemia pero el año del 2022 alcanzó el 12.6% mientras que los hombres han mantenido en promedio una tasa de desempleo entre el 6.5% y el 8% y se derró el año 2022 con un 8% lo que nos muestra una gran brecha entre hombres y mujeres en materia de desempleo y que las medidas que se han tomado a lo largo de los años no han resuelto el problema estructural del desempleo en la mujer. Pues la tasa de desempleo en los jóvenes también está demasiado alta solo en el 2022 se cerró esta tasa en 16.7% es por eso que esta tasa tan alta incluso más alta que el de las mujeres y que el de los hombres en promedio nos demuestra que este sector de la población está en una grave crisis y que por eso digamos las políticas que deben salir por parte del gobierno nacional y de esta reforma laboral tienen que ir y hablar del desempleo en el sector rural a pesar de que de acuerdo al DANE se plantean tasas de desempleo del 7.2% hoy existen 3.370.000 personas en las poblaciones rurales y dispersas que no están insertas en el mundo del trabajo no solo se debe observar esos 361.000 trabajadores que están buscando empleo y que hoy no lo tienen sino que hay que ingresar esos 3.370.000 personas que hoy en el campo se olvidaron de trabajar también la cuestión de cómo están las horas o el trabajo remunerado entre hombres y mujeres de acuerdo a la última medición del DANE los hombres en promedio trabajan 8.59 horas y utilizan 3.07 horas en la hora del cuidado mientras que las mujeres utilizan 7.49 horas de trabajo y 8 horas de trabajo de mejorar esas brechas que existen entre los hombres y las mujeres de ser más inclusivos y de tener una perspectiva de género pero el mercado laboral en materia individual que es la discusión que están planteando las centrales sindicales también tenemos que verla desde la remuneración por ejemplo desde la implementación de la constitución política de Colombia las brechas entre el incremento salarial y la inflación cada vez se ha vuelto más angosta y lo que en promedio encontramos es que en los últimos 20 años los aumentos salariales no pasaban de 2 puntos aunque en el último año pasamos de una inflación del 13.12 y un aumento salarial del 16% esta motivación se dio mucho más por la crisis económica que ha vivido Colombia más o menos desde el año 2021 que se profundizó con la pandemia y que ha mejorado el tema de la brecha pero en promedio las políticas a partir de la ley 789 que le quitó las horas extras a los trabajadores que le quitó las horas nocturnas a los trabajadores y trabajadoras no han resuelto el problema del ingreso y por el contrario antes la inflación estuvo controlada en los últimos años pero el poder adquisitivo de los colombianos estuvo por debajo de esa dinámica y al compararnos con los países de SOGDES ni hablar Colombia al 30 de enero es el país con el menor salario de los países latinoamericanos de OCDE con 250 dólares solo por debajo de Brasil con 259 y con México con 279 dólares es decir somos el país en la órbita de OCDE que menor paga a sus trabajadores y trabajadoras y también ni hablar de las medidas en cuestión de la formalización la contratación a término fijo se ha mostrado de manera constante a término fijo se ha mostrado de manera constante desde el año 2003 al año 2021 que en promedio en Colombia los empresarios contratan el 11% de los trabajadores a término fijo mientras que los contratos a término indefinido se han mantenido en promedio en el 22% del total de todos los tipos de contratación en Colombia es decir en los últimos 10 años no ha habido resultados palpables sobre trabajo decente y formas de contratación mucho más digna y en materia colectiva para ir cerrando también el panorama no es muy alentador esta reforma laboral lo que busca es que el sindicalismo se fortalezca que la libertad sindical se respete y por eso hay propuestas en materia de negociación huelga y derecho de asociación esta propuesta lo que busca es acabar con la dispersión sindical de tener menos sindicatos pero sindicatos mucho más fuertes pasar de menos sindicatos pero sindicatos mucho más fuertes pasar de 1.073.200 sindicalizados en Colombia que hoy representamos el 4.7% avanzar en estas coberturas y lograr a partir de la negociación por rama coberturas de 10 12 15% en tasas de sindicalización y también en la negociación colectiva que le podamos poder llegar a más colombianos con derechos fundamentales porque esta situación en la cual se nos ha metido en la lógica de los contratos sindicales pues se dispararon de manera impresionante del año 2012 después de la prohibición de las cooperativas de trabajo asociado partamos que antes del 2011 se tenían por materia de contrato sindical en el periodo de 10 años de 2001 a 2010 211 casos de contratos sindicales luego de la prohibición de las cooperativas de trabajo asociado estas 620 casos lo que muestra un problema central en cuestión de que el contrato sindical tal y como lo tenemos hoy lo que ha servido es para tercerizar y para generar contratos ilegales en el país hay que fortalecer la convención las convenciones colectivas de trabajo hay que firmar más convenciones hay que promover la negociación por rama la negociación por grupo y en esa perspectiva es que estas cifras intentan reforzar que la reforma laboral es justa que la reforma laboral es modernizante y que lo que busca además es que tengamos unas relaciones mucho más democráticas mucho más justas mucho más incluyentes en una perspectiva del gobierno de cambio la propuesta de reforma laboral está siendo discutida de manera tripartita de todas formas el sindicalismo espera que la mayoría de sus ideas quede consignada en el proyecto final que será presentado en el congreso asimismo las centrales sindicales esperan apoyar esta reforma porque saben que es en pro de las variedades jaccarlos delgado es el actual director encargado del proyecto usdol en la escuela nacional sindical él ha estado trabajando últimamente en un informe que se deriva del fortalecimiento de los centros de atención laboral cal en este documento la escuela profundiza sobre las diferentes experiencias de discriminación racista en el sector portuario cuyo propósito es entre otros ratificar el cumplimiento del convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso para esta edición de nuestro programa radial conversamos con Giancarlo sobre la investigación y sus alcances la investigación realizada por la escuela nacional sindical en el marco del proyecto de los centros de atención laboral se centró en analizar las distintas experiencias y prácticas de discriminación racista que viven los trabajadores y trabajadoras del sector portuario esto tomando en cuenta tres pilares esto tomando en cuenta tres pilares elementales lo primero un análisis de datos de medición de desigualdad sobre todo de indicadores de desigualdad en las principales ciudades portuarias a saber Buenaventura Barranquilla Santa Marta y Cartagena tres de estas situadas en la costa caribe colombiana y otra en el pacífico por otro lado nos centramos en analizar los diferentes relatos que vienen de las y los trabajadores de los puertos esto a través de una investigación cualitativa que tuvo en cuenta técnicas como entrevistas y grupos focales en los cuales indagábamos acerca de cuáles eran las actividades que realizaban trabajadores y trabajadores portuarias las posibilidades de ascenso al interior del organigrama de sus trabajos experiencias cruzadas de racismo clasismo experiencias de discriminación cruzadas también con discriminación en razón del género y dentro de esto encontramos tres hallazgos como discriminación cruzadas también con discriminación en razón del género y dentro de esto encontramos tres hallazgos como básicos elementales el primero es que usualmente hay actividades de lo que conocemos como trabajo de fuerza en el cual se encuentran mayoritariamente poblaciones afro es decir persiste una suerte de ubicación de roles y tareas dentro del trabajo portuario que ubica a la población afro como población en la cual se le asignan trabajos de fuerza esto asociado también a una suerte de herencia del trabajo colonial de la esclavitud y también un terreno digamos a explorar en esta relación del trabajo portuario y de los principales enclaves coloniales portuarios a saber Cartagena sería uno de los más importantes a nivel país y esto requiere digamos una ampliación a futuro como horizonte futuro de estudio otro tema importante otro hallazgo importante en el marco de esta investigación es que notamos que nombramos también se encuentran datos macrolaborales que reflejan una mayor desigualdad en el acceso al empleo pero también en la precarización de condiciones laborales datos como la informalidad el acceso o la vinculación y afiliación a sistemas de seguridad social en salud pensión riesgos laborales a cesantías encontramos que hay una menor afiliación en las ciudades portuarias pero también encontramos que el acceso a la vivienda el acceso a la salud es menor en estas ciudades algo que encontramos en una relación que podemos llamar negativa alrededor de esto es que las poblaciones afro que habitan en las ciudades portuarias del país se encuentran más expuestas a la vulnerabilidad social derivada digamos de las condiciones precarias laborales por último otro hallazgo de suma importancia en esta investigación tiene que ver con que el racismo en esta investigación tiene que ver con que el racismo también se experimenta desde prácticas cotidianas en el trabajo de comentarios que van desde la asignación de roles racistas pero también la intensificación si se quiere de la desigualdad alrededor de los organigramas de trabajo es decir trabajadores y trabajadoras portuarias afro usualmente se ubican en las escalas salariales más bajas del trabajo portuario pero también no pueden acceder o encuentran mayores dificultades de acceso a cargos de dirección supervisión y de formación técnica y profesional la escuela nacional sindical espera publicar este informe de manera preliminar a finales de marzo en medio de una socialización con el consejo laboral afrocolombiano el resultado final de este informe se podrá consultar a finales del mes de abril este programa es producido por la radio adida radio o por su plataforma digital preferida a finales de marzo de marzo de marzo de marzo